Muy buenas tardes a todas y todos. Ya me avisan que Juan Carlos se está conectando y ya en un momento más vamos a tener a la senadora. Gracias, Juan Carlos. A pensar en el futuro desde lo que estamos viviendo y desde nuestra historia. La verdad que es mucho más atractivo hoy día estar hablando de la coyuntura, estar hablando de cuándo va a llegar el PIC, cómo está el sistema para responder y sobre la contingencia desde distintos ángulos. Así que la verdad es que les quiero agradecer que ustedes están dispuestos aún en medio de la contingencia a estar con un pie pensando en el mañana y pensando en las necesidades globales que tiene la población chilena con respecto al sistema sanitario chileno. Es evidente que este momento, esta pandemia nos ha puesto a prueba y ha expuesto toda nuestra vulnerabilidad, ha expuesto nuestra fragilidad y también ha expuesto nuestras fortalezas, que las tenemos, y nuestras debilidades y nuestras debilidades y ha puesto a la vista lo que somos. Así nos ha de una manera desnudado y nos ha puesto en relieve que somos un país con profundas iniquidades y también que tenemos visiones muy distintas de cómo responder a necesidades tan sentidas como el sistema sanitario. Les voy a pedir que apaguen su micrófono hasta el momento que les dé la palabra para evitar tener interferencia. Veo ahí a Juan Carlos que ya está, falta que coloque el video, que se sume con el video. Ahí te estoy escuchando. Perfecto. Hola Juan Carlos. Hola. En el primer bloque, el 22 de este mes, tuvimos una mirada en la cual se expresó una posición y se expresó con mucha fuerza, con mucha claridad. Con respecto a una mirada país desde el punto de vista del sistema de salud chileno. Y ahí recordamos el proceso político que implicó la creación del servicio del sistema de salud. Recordamos también el papel que jugó el terremoto de Chillán en el año 39. Y que como esto de alguna manera tensionó y favoreció la negociación política y la capacidad de los distintos partidos de la época de negociar y ponerse de acuerdo y posibilitar la creación del servicio del sistema de salud. Pero también tenemos que reconocer que junto con el nacimiento del servicio del sistema de salud persistió un enfrentamiento dual que de alguna manera replica cómo está estructurada la sociedad chilena. Porque por un lado estaba el servicio del sistema de salud y por otro lado estaba el ejercicio liberal de la medicina que se fortalece en los 60 con la creación del servicio médico nacional de empleados, el Sermena. Y que evidentemente cuando durante la dictadura militar en los años 80 con la visión neoliberal se favorece la participación del mercado en la salud. Y nacen las ISAPRES y un papel de los privados en la intermediación financiera y hoy día tenemos entonces un sistema que todos entendemos que tiene debilidades y limitaciones tanto en el sector público como en el sector privado. Y hemos sido incapaces de superar esas limitaciones y debilidades tanto en el sector privado y hemos logrado solamente algunas mejoras en algunas áreas que son mejoras evidentes que hay que reconocerlas pero que son mejoras parciales y que de alguna manera generan una especie de unión o un puente entre ambas visiones como podría ser el auge o podría ser Ricardo Soto que colocan una especie de banda donde efectivamente hay derechos que pueden ser exigibles y donde hay un papel garantizador de derechos desde el Estado. En algunos aspectos pero que hay una especie de Unión o el otro en algunos. En algunos aspectos pero que hay una serie de otras en que efectivamente aún no hemos sido capaces de resolverlo. Y finalmente el segundo, el segundo bloque también tuvimos mucha claridad en exponer una posición. Y lo que vemos es que hoy día ambas posiciones no hemos sido capaces de buscar los puntos de encuentro para destrabar este dilema, esta dicotomía que nos tiene de alguna manera entrampados, bloqueados para hacer cambios más profundos que la sociedad chilena está demandando. Muy brevemente hay temas que parecieran haber grandes acuerdos, pero en las herramientas, en los instrumentos no sabemos cómo destrabar los profundos desacuerdos que tenemos en el ámbito instrumental. Por una parte tenemos que el gasto público en Chile sigue siendo insuficiente, aunque ha ido creciendo en el tiempo. Estamos sobre cuatro puntos del producto y todos sabemos que eso es dado al cambio de perfil epidemiológico y demográfico de nuestra población. Sabemos que eso es totalmente insuficiente y que tenemos que prontamente alcanzar al menos un 6% del producto en gasto público, sino el gasto de bolsillo va a seguir siendo un tema muy sensible que lo vive diaria y cotidianamente la población tiene que enfrentar gastos de salud. Y por otro lado, tenemos grandes consenso con respecto a que el papel de la atención primaria de salud es aún insuficiente y aún es mucho lo que tenemos que invertir en la atención primaria de salud, de tal manera pueda responder debidamente a las necesidades de la población. Pero tenemos dos puntos que pareciera, y aquí termino, y aquí termino, las piezas del deporte. En una parte hay un sector que sigue defendiendo con mucha fuerza la participación de los privados en la intermediación financiera, sea vía las ISAPRE o sea ellas modificadas y perfeccionadas para que puedan cumplir un papel de seguridad social y ahí hay una defensa a ultranza de esta participación que a mí me gustaría que pudiéramos tratar de transmitirle a los que nos están escuchando cuál es la razón de esa defensa, de qué valor agregan la participación de la participación de la participación de los privados en la intermediación financiera o simplemente es un temor muy legítimo de lo que pudiera ser un monopolio estatal. Y cuáles podrían ser los factores que dieran confianza a ese sector de los chilenos y chilenas de tal manera de que eventualmente pudiera no haber la participación de los privados en ese sector y que de alguna manera su no existencia pudiera disminuir la desconfianza con respecto o simplemente es un tema que es totalmente ideológico y donde no hay posibilidad alguna de llegar a un punto de encuentro. Por otro lado, está la gran pregunta a un sector que no quiere reconocer lo profundamente capturado que está el sistema público. El sistema público, a mi juicio, de que estoy hablando de un juicio personal, está profundamente capturado por intereses. Intereses de mercado, intereses corporativos, intereses de distintas índoles que hacen que el sistema público sea todavía insuficientemente sensible y flexible a adaptarse a las necesidades de las personas. Y por lo tanto, muchas veces el otro sector dice, no, yo tengo temor a que exista un rol del Estado más fuerte, porque existe esa captura. Y debo decir, a mi juicio, que hay muchos que no quieren ver esa captura. Por otro lado, está esto de una defensa que me cuesta entender del papel de los privados en la intermediación financiera. Como si fuera eso, un resguardo para evitar esta suerte de temor a un monopolio estatal. Y por lo tanto, aquí hay, no sé si tanto son temores o si son murallas ideológicas. Una u otra, ¿cómo se puede producir el punto de encuentro? Porque la otra tesis es decir, mira, en la próxima elección, uno de los bloques va a tener una mayoría tan sólida que va a poder imponer su postura al otro. Y si eso no sucede, y si el país sigue en esta suerte de tres tercios en que estamos desde los años 60 hasta la fecha, independientemente de que los márgenes de un tercio u otro se cambien de manera marginal. ¿Estamos condenados a esperar que uno de los dos bloques gane de manera tan fuerte como para que podamos tener una transformación del sistema de salud chileno? ¿O aún es posible, antes de esperar que uno de los bloques venza masivamente, poder llegar a puntos en que podamos encontrarnos? Bueno, disculpen lo desordenado porque estoy hablando no desde la estripta razón, estoy hablando desde la estripa, tratando de colocarme en los pies del ciudadano. Yo me acuerdo una vez con Manuel Inostrosa que hicimos una suerte de mini investigación de cuál era el sistema ideal para la chilena y el chileno. Y la respuesta fue que los chilenos querían ser todos del FONASA pero atenderse en las clínicas privadas. ¿Te acuerdas, Manuel? Porque eso retrata, primero, que el chileno quiere sentirse protegido y el FONASA pareciera ser quien da más protección. Será pobre pero es honrado, decíamos cuando hicimos esta investigación. Pero todos quieren atenderse con dignidad, que los traten bien y oportunamente. Y ese pareciera ser el imaginario que tiene el chileno o la chilena con respecto a la atención en el sistema prestador privado. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso para todas y todos sin discriminación? ¿Cómo podemos lograr ese mundo ideal en que la gente se sienta protegida y atendida con dignidad? Carolina, pero afírmate a los siete minutos. Eso ya es el pase al tiro. Hola Carolina. No, te lo doy a Carolina Velasco. Para que alcances a... Ya, gracias. Ya, tuvimos un problema de conexión, pero aquí estamos. Gracias, Osvaldo. Sí, yo comparto el espíritu. Yo creo que es importante y esta crisis nos ha hecho... Bueno, primero que todo, nuevamente, gracias por la invitación a compartir así tan... Creo que la otra vez tú lo dijiste, calzón quitado, digamos, abiertamente estas ganas, cierto, de tener un sistema distinto. Y creo que esta pandemia nos ha mostrado un poco eso, lo que tú mencionas. Lo mencionaba Oscar Arteaga en su columna el otro día. O sea, hoy día las personas tienen acceso independiente de su sistema de salud. Si tienen una enfermedad, van a acceder al ventilador por razones médicas, como quien dice, no por otras razones, o a una cama UCI, etcétera. Por tanto, en ese sentido, creo que esta pandemia nos muestra una situación de la cual no hay vuelta atrás. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy día vemos que la posibilidad de acceso a un sistema de salud donde todos tengamos las mismas posibilidades es factible. No obstante, es irreal mantenerlo como está organizado actualmente, porque estamos en las clínicas, en los hospitales, a media máquina, en el sentido de que se han suspendido todas las demás cirugías. Y obviamente los costos no dan. Entonces, en ese sentido, por supuesto que no es sostenible tal cual como está, pero sí nos muestra algo de hacia dónde quisiéramos aspirar. Y por lo mismo, yo creo entonces que ahí, yo entiendo a dónde tú querés llegar, a la parte de cómo logramos y quieres que uno exponga sobre las razones de múltiples aseguradores o no. Pero antes que eso, tú nos invitaste también a pensar cuáles eran los puntos de encuentro. Y en ese sentido, yo creo que esta oportunidad, perdón, esta pandemia nos da una oportunidad, y no es que sea insensible, obviamente tú nos invitas a pensar más allá de la pandemia, de poder avanzar en temas que hoy día se reflejan muy fácilmente, dada la situación. ¿Qué es lo que vemos hoy día? ¿Cierto? Que era necesario y se requiere modernizar todo lo que es la parte hospitalaria. Lo que es telemedicina, que costó tanto avanzar hoy día, es como un desde, y es algo que es obvio, desde eso, hasta la toma de horas por internet, partiendo por lo súper básico, toma de horas por internet, que había sido incluso resistida por los propios doctores, a un sistema de una nueva gobernanza y un nuevo sistema de financiamiento. Estoy hablando, ¿cierto?, de la parte hospitalaria o la parte de prestadores. O sea, eso hoy día se nos hace evidente. ¿Cómo necesitamos, nos podemos, las personas no pueden ser que tengan que ir a hacer la cola para poder esperar, sino que toma de horas, telemedicina, y ojalá una nueva gobernanza. Porque lo que también nos da cuenta de esta pandemia es que el ministerio, que hoy día es dueño, ¿cierto?, o la subsecretaría de redes de sus propios hospitales, tampoco tenía una muy buena gestión, no tuvo claridad de la cantidad de camas ni ventiladores hasta un tiempo bastante avanzado después de la crisis. Por tanto, eso también nos da cuenta que la institucionalidad actual estatal no está dando abasto. Y por ende, como lo recomiendan también varias instituciones, dentro de ellas el BID, el OECD, etc., es un momento adecuado también para hacer reformas de eficiencia que sean creíbles en el tiempo y que nos permitan entonces el día de mañana hacernos cargo de lo que se viene. Es una deuda sanitaria alta, listas de espera, todo lo que se está acumulando hoy día vamos a tener que hacernos cargo. Por tanto, creo que hay un punto de encuentro importante en todo lo que es la modernización de la gestión hospitalaria, sobre todo en el sector estatal. Lo mismo con FONASA, ¿no? Tú hablabas mucho, mencionaste el poder ser garante, garante de los servicios que se le entregan a la población. Tanto hoy día las ISAPRES como FONASA tienen un plan de salud del cual tienen que hacerse responsables y efectivamente hoy día, en el caso de FONASA, por ejemplo, y menciono mucho FONASA porque hemos participado junto a Manuel, Cristóbal y Carlos en una comisión en conjunto donde hemos trabajado en una modernización de FONASA, donde hoy día FONASA no puede, por ejemplo, responder a las personas cuando no se hace cargo de sus necesidades nojes. Ni siquiera la superintendencia puede decirle algo. Por lo tanto, es evidente que si queremos, entre comillas, que todos tengan el mismo acceso y de alguna manera, y voy a usar una, volver a usar un dicho, digamos, que usamos en Chile, esto de subir a los patines, ¿cierto? Y no bajar al resto, a todos los que están en FONASA. ¿Cómo los subimos a un sistema donde efectivamente el FONASA responde por su plan de salud? Y eso requiere determinar un plan de salud y determinar los recursos que queremos. ¿Cuántos recursos se necesitan para poder realmente dar ese plan de salud? No lo sabemos, nunca se ha estimado, no sabemos qué hay dentro de ese plan de salud. Ese famoso plan universal que viene en los proyectos de ley o que se mencionan como algo, algo que uno aspiraría. Bueno, no sabemos cuánto cuesta y por tanto no sabemos cuánto más del PIB, ¿cierto? Se dice esta idea de 6%, pero no tenemos claro cuánto nos va a costar, no sabemos cuántos más doctores, no sabemos cuántas más camas. Necesitamos tener una estimación de ese costo. Eso es otro punto que yo creo que se resalta muchísimo y debiéramos poder avanzar también. Otro punto de encuentro. Respecto, hay otro tema que lo dejé afuera, pero es el tema de la información. Yo creo que el mismo rol del Ministerio, como alguien que controla la información, tanto del sistema público como privado, costó, se hizo, se pudo hacer, se centralizó, pero no es algo que sea evidente hoy día. Las fichas clínicas, bueno, son privadas, pero digamos la información que de ellas se puede desprender sin nombre, no es algo que esté online hoy día o en línea con la urgencia que se requiere para situaciones como esta. Yo creo que ahí tenemos un desafío gigantesco en todo lo que es tema de información. Lo estamos viendo también ahora que queremos ver los testeos masivos para poder retornar a esta nueva realidad o como se llame. Tenemos ahí otro punto de encuentro. O sea, el tema de datos y la información en línea, eso yo creo que también es algo que sería difícil negarse a que es algo que hay que avanzar. Y finalmente, y aquí me hago cargo de lo que tú nos preguntabas, respecto a cómo avanzar en esta integración de los multiseguros o seguro único. Yo no sé, no estoy aquí, yo no represento a alguien que defienda como la existencia de las ISAPRES por sí misma. Me faltaría esa persona en este seminario. Mi mirada es más bien un poco práctica. Yo creo que hoy día, dado los puntos mencionados previamente, en el sentido de que FONAS hoy día no es garante, de que el Ministerio como encargado de gestionar hospitales tampoco tiene la información en línea y por tanto no estamos, tú mismo mencionaste la captura y otras que no quiero repetir, no está preparado actualmente para hacerse cargo de un sistema completo. Por tanto, de avanzar hacia allá, tendríamos que pasar por estos pasos primero, ¿no? Modernizar FONASA, modernizar la gestión hospitalaria, saber cuánto nos cuesta, qué vamos a asegurar, y después de eso entonces podríamos hablar de un sistema administrado por un único ente. Lo que sí yo creo que se puede hablar actualmente es de avanzar un sistema único. Sistema único en el cual las reglas sean las mismas para todos. Y eso hoy día no ocurre. Y en ese sentido creo que es fundamental y es urgente integrar a lo que hoy día tenemos, que son las ISAPRES, a estas reglas de la seguridad social. Si uno quiere reemplazarlas por otras entidades, de acuerdo, porque hay una demanda ahí, una cantidad de gente, 20%, 15% que está atendida en ISAPRES, que no se la puedes traspasar de un día para otra FONASA. O sea, desde el punto de vista práctico, hoy día tú necesitas pasos intermedios. Además de todo lo que ya hablamos de fortalecer hospitales, FONASA, plan de salud, datos, todo lo que es gestión u administración adecuada, gobernanza adecuada, tiene que pasar antes de generar un sistema único. Si no sería perjudicial ya sabemos para quién, digamos. Los sistemas que tienen un único administrador dejan, si bien en teoría el acceso es el mismo, cuando tú ves quiénes son los rezagados son las personas de menos recursos. Entonces no quisiéramos ver afectadas las personas de menos recursos porque entró una oleada de gente de mayores ingresos a un sistema único. No en el corto plazo al menos. Y entonces uno requeriría estos pasos intermedios. Ahora, yo soy partidaria, tú preguntabas cuáles son las razones de tener múltiples aseguradores. Bueno, hay unas que son prácticas, que son las que yo acabo de mencionar, y también las razones, entre comillas, teóricas, o quizás las puedes llamar más, no sé, como de la teoría de la economía, o de la organización industrial, que tienen que ver con la posibilidad, ¿cierto?, de bajo reglas de seguridad social, que no son las reglas actuales. Y eso es lo que hay que enfatizar, porque es cierto que hoy día uno podría decir ¿qué valor me entrega hoy día la ISAPRE? Más allá de tener los tratamientos más avanzados y más tecnológicos, que uno lo podría asimilar a lo que ocurre en Estados Unidos, la verdad es que no está conteniendo costos, pero porque tampoco tienen las reglas adecuadas ni la presión para hacerlo. No está previniendo, porque tampoco tienen la presión adecuada, las personas finalmente terminan en FONASA. Si realmente tuviésemos, perdón, libre afiliación, donde las preexistencias no son un problema para ingresar a una ISAPRE o ingresar a FONASA, bueno, ya no son para FONASA, pero para ingresar a cualquier asegurador, entonces distinto sería, si la prevención sería un tema, y todo lo que es preocuparse de la contención de costos también sería relevante, porque efectivamente la persona puede en cualquier momento ingresar a mi institución, yo como administrador de recursos. Y en ese sentido, el que haya distintas opciones permite también poder competir, ¿cierto?, en el sentido de atraer más afiliados y por ende ofrecerles mejores planes. Cuando hay un solo plan, hoy día tenemos 12.000 planes, 5.000 planes, nadie puede comparar eso. Entonces, por cierto, antes de poder, todas estas ventajas, ¿cierto?, que hay, de que haya múltiples aseguradores, pasan por regular de manera de integrar las ISAPRE o quienes sean que las sustituyan a la seguridad social. Y esas reglas, que pasan por, ¿cierto?, libre afiliación, un sistema de pagos que no esté relacionado con los ingresos, con la capacidad de pago de las personas, perdón, sino con su aporte, es lo que se requiere, ¿cierto?, para poder avanzar a integrar a las ISAPRE o quien sea que las suceda a la seguridad social, como paso intermedio a quizás una aspiración futura de tener un sistema con un único administrador de recursos, que, como digo, a mí no me parece la mejor idea por los riesgos que tiene de captura, por los riesgos que tiene, ¿cierto?, un monopolio, déficit en innovación, una serie de otros problemas que, bueno, las desarrollaremos más adelante si hay más tiempo, pero uno pudiese pensar que se puede diseñar adecuadamente, ¿cierto?, hay países que lo tienen, son países distintos que nosotros, podríamos pensarlo, pero me parece que no es el momento hoy día, dado los déficits que tenemos en la administración. Eso, muchas gracias. Gracias, Carolina, es investigadora del Centro de Estudios Públicos, CEP, ella tiene estudios en Economía y en Políticas Públicas, así que, gracias Carolina, ya seguiremos conversando, quiero dejar a un joven investigador, un académico, saludista, Cristóbal Cuadrado. Adelante, Cristóbal. Hola, muy buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación, Osvaldo, a esta reflexión, y gracias también al resto de los panelistas que están el día de hoy para conversar este tema. Yo creo que tu resumen de la guata es súper bueno, a mí me parece que sintetiza bastante bien un poco la situación en la que estamos, que yo comparto que es una situación un poco de suma cero, en la cual las posiciones técnicas y políticas están súper claras. En el fondo, hay ciertas cosas que ya se avanzaron, como Carolina ya hablaba, por ejemplo, del tema de seguridad social, o sea, ya todos los actores, independiente de los lugares de donde hablan, tenemos claridad de que hay que avanzar en una reforma de seguridad social y hacemos el diagnóstico de que el modelo actual no responde a la logística de seguridad social, así como está, y con distinto énfasis o en distintas áreas en las cuales vemos donde hay que hacer esas reformas, todos estamos de acuerdo que hay que hacer reformas profundas al sistema, ¿sí? No se trata de hacer como, no son cambios menores, quizá, como lo que yo leía era muchas de las propuestas que se habían hecho durante probablemente la última década. Pero en eso hay distintos modelos, y son finalmente modelos de sociedad, modelos de mundo distinto los que están en juego, ¿sí? A mí más que entrar en la discusión de si es que es mejor técnicamente un modelo multiseguro bajo normas de seguridad social, sin duda, o un modelo de un asegurador único, o un modelo de un sistema nacional de salud, yo creo que hay evidencia que muestra que cualquiera de esos tres tipos de sistema de salud pueden hacerlo bien, tienen algunas ventajas relativas unos que otros, pero yo creo que el que trate de decir como que hay uno de estos tres que es como sin duda superior al otro, yo creo que uno no está siendo honesto intelectualmente, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que lo que está en juego más bien es un debate democrático, ¿no? de cuáles son las preferencias sociales, finalmente, de la ciudadanía que harían que uno de estos sistemas sea más deseable o no, ¿sí? Yo creo que es un elemento de discusión súper relevante. Y el otro en el cual yo creo que también tenemos visiones distintas es con respecto a qué tan viables son unos y otros, ¿no? Por ejemplo, Carolina, bajo su lectura, le parece que es un paso más natural o quizá una reforma más incremental la idea de avanzar hacia una reforma en la cual las ISAPRES se modifiquen y por ende, de facto, eso es un modelo de multiseguramiento, ¿no? A mí me parece que eso es más bien tomar una decisión incremental, es decir, bueno, vamos a meternos en un track de reforma del cual sabemos que el paso atrás o el paso siguiente por la trayectoria y historia también de sistemas de salud toma al menos 15, 20 años más, ¿no? Entonces, yo no comparto tanto esa idea de que es como una discusión abierta y que avanzar hacia un modelo de multiseguramiento es como un paso natural intermedio, hay que decirlo que la experiencia comparada demuestra que hay muchísimos países que avanzaron hacia modelos de seguro único que no lo hacen a través de un multiseguro con seguridad social, sino que hacen el paso directo, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas importantes como de como poner sobre la mesa como súper transparentemente, yo creo que todos los que estamos en este lugar varias veces nos ha tocado debatir, sabemos como los argumentos y en pro y en contra de cada uno de estos modelos y quizá como seguir reiterando sobre ellos, no sé si tiene tanto valor, ¿no? Tú hacías y me vas a refirir a algunos de los puntos que tú mencionaste específicamente, primero voy a partir por el tema de la captura del sector público, yo creo que ese es un ámbito en el cual tenemos bastante consenso de que el sector público hoy día tiene problemas y que requiere una reforma profunda tanto en el ámbito prestador como en el ámbito asegurador, ¿no? Tenemos un problema más general relacionado con la alteración pública, por ejemplo, que es común, digamos, a los altos directivos hospitalarios, dirección de FONASA, etcétera, en el cual probablemente nos ha dado o no ha dado lancho, digamos, nuestra institucionalidad de la alta dirección pública para efectivamente llevar al nivel de independencia y profesionalización que esperábamos a los altos directivos del sector público en salud, ¿sí? Y yo creo que ese es un ámbito en el cual quizá hay bastante espacio de consenso para avanzar una reforma que tendría un impacto sustantivo, no solamente quizá en el sector sanitario, sino en otras ámbitos, ¿no? El mismo sentido y tiene que ver con básicamente modernización del Estado, pero de nuevo ahí y quizá cuando hablamos modernización del Estado podemos entender cosas distintas, ¿no? Hay sectores que hablan de modernización del Estado pensando en reducir el Estado y otros hablamos de modernizar el Estado para tener un Estado más robusto y más eficiente, ¿no? Entonces quizá ahí a veces nos entrampamos de nuevo en discusiones de qué entendemos con respecto a los mismos términos. Otro ámbito en el cual yo creo que hay problemas evidentes en el sector público tiene que ver con la forma de las relaciones contractuales que se producen dentro del sector público, ¿sí? O sea, el mismo fenómeno por ejemplo de las sociedades médicas al interior del sector público ha sido un tremendo problema que intentando resolver problemas de inflexibilidad de la lógica de contratación pública termina metiéndonos en algo que ha sido probablemente aún peor, ¿sí? Que esta lógica como desregulada de privatización al interior de los servicios públicos que nos ha generado muchísimos problemas, ¿no? Entonces, hay otro ámbito en el cual yo sí creo que hay espacio y se han dado situaciones evidentes de captura, en la cual hay aprovechamiento también de la institucionalidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese ámbito hay varias cosas que deberíamos hacer, yo creo que incluso quienes estamos a favor de tener un sistema basado en lo público, somos conscientes de eso y creemos que hay que avanzar en reformas profundas en ese ámbito, ¿no? Un tema que salió también en la discusión de hace dos semanas tiene que ver con algo que surge también de la pandemia, ¿no? De lo problemático que parece ser la forma en que se entendió la separación de funciones de las subsecretarías. En ese sentido, por ejemplo, la lógica que hemos tenido de las Ceremis por un lado con los servicios de salud por el otro y las municipalidades por otro ha generado muchísimos problemas en la respuesta articulada a la pandemia que estamos enfrentando, en la cual, por ejemplo, el seguimiento de casos y contactos ha tenido problemas de coordinación entre estos tres actores donde las capacidades de la red de asistencia no han sido adecuadamente utilizadas o aprovechadas por la autoridad sanitaria en el ámbito de salud pública y eso es algo que hay que repensar. A mí me hace pleno sentido que existan unidades intermedias como los servicios de salud que sean los que tengan el mandato de resguardar la salud de una población pero me hace mucho más sentido que esas mismas entidades intermedias también tengan funciones de ser efectores de salud pública. O sea, capacidades epidemiológicas montadas ahí y no algo paralelo como se genera con la separación de funciones con las Ceremis. Entonces, ahí yo creo que hay un ámbito interesante también de repensar nuestro sistema de salud en términos de cómo vamos a entender la separación de funciones y cómo esto se materializa institucionalmente. Yo creo que lo que tuvimos durante la última reforma es algo que no ha sido lo que queríamos y yo creo que en esta pandemia eso queda bien claro. Carolina ya habló de la amonización del seguro público y me parece que ahí hay ámbitos evidentes en los cuales se pueden generar avances porque ya sea con un FONAS en el contexto de múltiples aseguradores o un FONAS como seguro único necesitamos un FONAS muchísimo más robusto que tenga mayor rendición de cuentas que tenga participación directa de los usuarios entre otras características que hemos discutido en otros espacios. Y finalmente como referirme al tema del mundo privado en esta mesa no está hay otra digamos posición que no está representada que es de quienes creen que efectivamente deberíamos tener un monopolio estatal en el aseguramiento y la prestación o sea que deberíamos tener un servicio nacional en salud a la inglesa o un modelo como la caja costarricense de seguridad social en la cual tenemos un financiador público universal que toma el control de toda la prestación y la organiza centralizado no tan centralizadamente pero en el fondo coordinadamente desde el ámbito estatal es importante mencionarlo porque cuando se habla del miedo al monopolio estatal la verdad es que a mí me queda corto digamos ese miedo cuando estamos hablando de un seguro único los seguros únicos en prácticamente todos los países del mundo incorporan prestadores públicos y privados dentro de su forma de entregar servicios a la población por lo tanto el tener un asegurador o sea un financiador único de un sistema no implica que haya un monopolio en la prestación y la prestación de servicios es finalmente lo que las personas valoran de manera más clara y que se refleja también en lo que tú mencionabas previamente de que las personas al menos en el estudio que ustedes hicieron quería una lógica pública en el aseguramiento pero una capacidad de acceder a prestadores diferenciados acorde a mis propias expectativas como podría ser con la participación de privados y yo creo que hay una llave yo creo que es evidente que dada la trayectoria de nuestro sistema de salud los privados en el ámbito de prestación cumplen un rol fundamental como bien decía Carolina no es posible hoy día entregar atención de salud al 100% de la población solamente con los prestadores públicos y eso no va a cambiar en un horizonte de tiempo largo pero eso no significa que no puedan participar prestadores privados en una lógica pública organizados por un seguro público universal para mí ese escenario es un escenario que comulga o que permite combinar varios de los beneficios de la participación del mundo privado las preferencias sociales que pueden querer tener mayor libre elección por ejemplo el ejercicio liberal de la medicina entre otras cosas que son parte digamos de ciertos procesos históricos con los cuales hay que hacerse cargo también a la hora de pensar este tipo de reformas entonces cierro con eso a mí me parece que la alternativa de avanzar hacia un seguro único permite digamos compatibilizar varias de estas cosas que a veces se tratan de poner en tensión o yo creo que incorrectamente plantear que un seguro único no permitiría digamos balancear algunas de estas dimensiones en las cuales evidentemente hay distintas visiones de cómo avanza muchas gracias Cristóbal quiero dar la palabra a Manuel y Nostrosa Manuel tiene una larga trayectoria hasta la primera vez que participa en este ciclo de seminario Manuel en su trayectoria ha participado en papeles protagónicos en el Ministerio de Salud fue superintendente de salud y ha estado presente permanentemente en los debates y en la construcción de políticas públicas y hoy día él está coordinando grupos académicos de distintas universidades en el ámbito justamente de las políticas públicas en salud así que Manuel nos interesa mucho tu opinión bueno buenas tardes también Osvaldo muchísimas gracias por la invitación a los panelistas y a todos los que tienen la paciencia de escucharnos a través de esta red a ver yendo bien al grano de tu pregunta y con este contexto de que tú señalabas que tal vez habías visto en los seminarios previos una suerte como de atrincherarse en posiciones ya conocidas ya argumentadas mi primera reflexión es por qué atrincherarse cuando creo que desde el estallido social y más aún ahora por la pandemia lo que uno tiene que hacer es abrir oportunidades y posibilidades de repensar lo que hemos estado haciendo precisamente por estos nuevos desafíos que nos golpean de manera tan brutal si uno analiza hemos tenido cuatro pandemias en los últimos 16 años o sea en promedio cada cuatro años primero el MERS después H1N1 ébola y ahora coronavirus y todo indica que vamos a seguir teniendo con esa misma frecuencia y probablemente con lamentablemente mayor gravedad como la estamos viviendo hoy día con coronavirus entonces primera reflexión ¿qué sistema de salud en el mundo ya como la OSD el año 2012 había intentado responder la pregunta de si hay un mejor sistema de salud que otro y la conclusión que dio es que en realidad todos los sistemas tienen talones de Aquiles que no son capaces de enfrentar adecuadamente y tienen por cierto muy buenas ventajas pero en ningún caso el estudio fue capaz de señalar que había un tipo un modelo único mejor que otro hoy día cuando miramos los resultados y la experiencia de los distintos sistemas de salud en el mundo todos los distintos sistemas de salud han tenido fracasos y algunos han enfrentado relativamente de mejor manera esta crisis pero nadie puede hoy día decir que un seguro privado o liberal responde mejor o que un sistema de seguridad social o que un sistema de seguro único responde mejor que otros frente a la crisis en la que hemos vivido tenemos casos catastróficos en cada una de las clasificaciones que uno quisiera señalar y el tema y el tema de la necesidad de mantener aislamiento de mantener a las personas confinadas para evitar contagio nos hacen de alguna manera con la tecnología también replantearnos el tema de cómo poner de verdad y probablemente con el desarrollo tecnológico este sueño que todos de alguna manera desde salud pública hemos querido transmitir de poner en el centro del sistema a las personas y no a los proveedores o prestadores de servicios como es la tentación que es que la oferta termina regulando las demandas y necesidades de nuestra población sino que al revés y hoy día probablemente vamos a tener que repensar en el futuro que efectivamente con tecnología el sistema va a estar en el centro de la persona que la persona va a ser principalmente responsable de su autocuidado no solo para temas dependientes sino que para temas crónicos y otros y que el sistema se va a tener que repensar desde la atención primaria y de la mayor complejidad con dispositivos tecnológicos por lo tanto eso abre y creo yo va a revolucionar la estructura con la que tradicionalmente hemos mirado los sistemas de salud entonces ¿por qué atrinchenarse cuando lo que indica la realidad que estamos dramáticamente viviendo es que uno tiene que abrirse? esa es como mi primera reflexión y la segunda va a ser insistir en lo que ha sido el planteamiento que desde que estaba la Universidad Andrés Bello y que finalmente plasmamos en un libro que comunicamos a fines del 2017 que se llamó Construcción Política del Sistema de Salud chilena la importancia de la estrategia y la transición es que desde la Universidad Andrés Bello hemos sostenido junto a Héctor Sánchez Ronnie Glenn y otros investigadores Anabella Redondo que nos ayudó también en la elaboración de ese libro en que nosotros creemos que precisamente porque es imposible determinar hoy qué tipo de sistema es mejor que otro y además sumándome a todo lo que ha dicho Carolina y lo que también explicitó muy bien Cristóbal son tantas además las necesarias mejoras o reformas intermedias ya sea estructurales o de gestión como queramos llamarle o una mezcla de ambos tipos en el ámbito de los prestadores ¿no es cierto? del el contrato del profesional médico y la forma en cómo le vamos a pagar para trabajar en el sistema una mejor articulación de la autoridad sanitaria etcétera que que pretender hacer ese conjunto de reformas de golpe o en una sola dirección puede terminar siendo muy traumático y que yo creo que la posibilidad de hacer una transición y que nosotros hemos descrito siempre por etapas ¿no? una primera etapa que significa transformar al sistema privado ya no voy a agregar más lo que ha dicho la Carolina pero en una primera etapa en actores verdaderos de la seguridad social y no como son hoy día ¿no es cierto? invitados de piedra del sistema de seguridad social en salud chileno transformar a FONASA en seguro único iniciar la reforma de los prestadores solo por iniciar algunos son los principales hitos de una primera etapa de transformación que yo creo que cualquier gobierno se va a tomar sus cuatro cinco años o lo que sea finalmente que con la nueva constitución se termine de aprobar como modelo de gobernabilidad presidencial o del sistema que tengamos por lo tanto luego de eso pasar la etapa de fusionarnos en una regulación del financiamiento común en un fondo único que permita compensar las diferencias de riesgo y sí tener un sistema regulado financieramente de manera común tanto en la mirada pública como en la mirada privada y desde esa mirada tener desde esta regulación o seguro universal un multi administrador del plan de un plan universal común que ya sea público o ya sea estas nuevas entidades que se crearían en este marco y por cierto que en ese contexto si ya hemos completado la reforma de los prestadores y esta articulación de la autoridad sanitaria para que también los prestadores privados se sientan más parte integrados con los mecanismos de pago que sean más costo efectivo más eficiente desde una lógica sanitaria y alejándose del fee for service que es lo tradicional que hay en el mundo prestador privado en general en el mundo y que todo el mundo reniega técnicamente como la peor manera de asignar recursos en el mundo de la prestación bueno caminar hasta segunda etapa de un sistema de multi aseguramiento pero con una lógica de regulación común y con una lógica de un fondo único o seguro único común pero con la posibilidad de que los seguros o planes de beneficios puedan ser administrados indistintamente por ambos subsistemas público o privado y si bueno y si ese sistema luego de una evaluación funciona eh podemos quedarnos ahí pero si los actores privados aún así con todo ese marco regulatorio no son capaces en la realidad chilena de ponerse a la altura eh y lo estamos haciendo bien la lógica del aseguramiento eh del sistema público eh con el FONASA modernizado etcétera eh efectivamente evaluar la posibilidad de caminar hacia un seguro eh único universal para todos y con la necesidad probablemente de contar o seguir contando con el con la prestación público-privada entonces yo yo siento que pretender ahora eh cuando hay este cúmulo de reformas intermedias acometer un camino con una sola dirección eh como ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir más aún con 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 este signo de interrogación a todos los sistemas que nos ha puesto y nos están poniendo los desafíos sanitarios eh vigente eh me parece una suerte como de contrasentido natural a la reflexión que creo que 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 debiéramos estar teniendo de de abrirse a una transición de tener alternativas que probar eh y no tenerle miedo a a a a la experimentación a a yo creo que lo que ha dicho Cristóbal además y Carolina reflejan estos diez años que todos hemos estado dispuestos a ponernos en el lugar del otro a tratar de pensar qué quiere decir esta persona cuando habla de seguro búdico qué quiere decir cuando habla de mejorar el modelo de prestación entonces si hemos logrado construir esa empatía en el debate político ideológico en el sector salud eh yo creo que aventurarse a una transición a hacer estas reformas y ponerlas en una lógica que puede llevarnos a probar distintas alternativas y ver finalmente cuál funciona mejor y por último si la ciudadanía lo sanciona políticamente en un plebiscito o en una elección presidencial eh por qué no eh y avanzar en esa dirección porque de lo contrario eh vamos a estar solo sujetos a a una suerte de derrota político ideológica de unos contra otros que en el marco de los desafíos que vienen no creo sea el mejor escenario para enfrentar el futuro del sistema de salud que Chile necesita esa sería mi primera aproximación Osvaldo muchas gracias Manuel quiero dejar la palabra a Juan Carlos Zahid Juan Carlos participó en la segunda parte en el segundo bloque junto con Carolina Velasco y y la verdad es que Juan Carlos yo creo que de los que estamos acá es el único además de su experticia en salud pública y su sus estudios sus postítulos y todo y el reconocimiento que tenemos de su experticia en el ámbito de la salud pública además es doctor de verdad o sea usa bata y hace turno tan la trinchera que importa digamos y salvavidas de verdad no como nosotros le quiero pedir que él desde él desde él porque aquí en el fondo es una provocación a ustedes como personas más allá de las instituciones de los partidos políticos de los sectores sino que desde él que no pueda transmitir que es lo que está pensando en esta fase de la conversación Juan Carlos muchas gracias nuevamente por la invitación a ver algunas cosas que quiero plantear es perdón voy a ¿me escuchan? ¿Hola? creo que un punto un punto clave en esto es que yo hablo desde y quiero ser súper transparente en esto personalmente yo siempre me he localizado soy liberal de centro derecha y ese es mi domicilio mi domicilio político que creo que es importante transparentarlo en esta en esta en esta circunstancia y que tengo como todos los liberales de centro derecha una desconfianza a los monopolios estatales a la estatización de digamos de empresas cuando el estado interviene excesivamente y termina digamos coartando la libertad de emprendimiento coartando la digamos la libertad para digamos innovar y para producir y cuando los extremos de eso ya lo sabemos estados que han ido desde bueno a veces estatizando el petróleo y terminan estatizando la producción de tostadores entonces yo tengo claro que ese es mi domicilio político ahora por otro lado creo también y lo he hecho lo he hecho varias veces que la discusión del seguro único es una discusión que se tiene que dar dentro del ámbito del realismo político nosotros acá si bien uno puede decir qué sistema es mejor básicamente son dos nosotros hablamos de un seguro único o hablamos de la lógica de seguros sociales en un sistema bismarckiano un sistema como sería el alemán esos son los dos los dos paradigmas que tienen sus reglas más o menos claras y que si yo tuviera que inventar un sistema de salud chileno desde cero yo probablemente elegiría un sistema como el alemán quizá exactamente como el alemán o sea con un con un fondo común con seguros sociales que funcionan como una seguridad social con médicos que y prestadores privados y públicos que negocian sus prestaciones con cada uno de estos seguros sociales dicho eso creo que los países no serán los seguros de salud que desean sino los que se construyen a lo largo del tiempo una evolución política bastante compleja y Chile en Chile hoy en día eso ya llegamos a algo creo que el seguro único ya llegó y es una discusión que digamos en que estamos definiendo ahora no si queremos o no seguro único sino qué tipo de seguro único vamos a querer y en esto siento que y hablando nuevamente desde la centro derecha a muchas personas en la centro derecha le ha costado hacer este duelo no se han dado cuenta que del año 2006 cuando Piñera recibió una primera propuesta de modificación del sistema de salud FONASA tenía 72% de afiliados hoy tiene 82 y nos encontramos en medio de una crisis social que va a aumentar la cesantía que va a producir probablemente 5 años de un ciclo económico a la baja que lo único que va a producir va a ser una desafiliación constante de pacientes desde ISAPRES a FONASA más aún algunas de las modificaciones que introdujo el gobierno como la modificación de las tablas de factores de riesgo lo que están haciendo es encarecer los planes de de los pacientes de menos riesgo los hombres sanos y eso claramente va a incentivar una migración hacia FONASA entonces el seguro único se está instalando lentamente progresivamente lo queramos o no entonces creo que la conversación la situaría bueno qué tipo de seguro único queremos porque hay algo que sí sabemos y que es que la idea de digamos de un multiseguro hoy en día en Chile es inviable porque la realidad de un multiseguro en verdad si quisiéramos ser sinceros y decir mira nosotros queremos un multiseguro queremos un sistema alemán tendríamos que transparentar esto que queremos desmembrar FONASA y convertirla en múltiples seguros parcializados privados administrados con una lógica de seguridad social que seamos sinceros o sea no hay ningún piso para eso y la lógica de multiseguros que se plantea ahora es una lógica en la que sería digamos única en el mundo en que un seguro estatal terminaría igualmente compitiendo con seguros privados que está bien los podríamos dejar con una digamos lógica más de seguridad social pero se generaría una competencia en la cual el incentivo seguiría estando para los seguros privados de trasladar a los pacientes digamos de mayor riesgo hacia el seguro estatal entonces a lo largo es un híbrido digamos una digamos una especie como de monstruo así de epopeya américa en el fondo en que con que no satisface ninguna de las dos necesidades este multiseguro como la chilena que yo lo llamo no satisface ni las necesidades de un sistema de seguridad social al estilo alemán ni las necesidades de un sistema de seguridad como un seguro único creo además que parte de los y acá habido resquemores de ambas partes algunos de los temores que se plantean respecto a a un seguro único creo que pueden ser perfectamente respondidos respecto de una lógica liberal en el sentido que un liberal lo que busca efectivamente es yo así lo veo es una tendencia igualitaria es nivelar el acceso a ciertas cosas básicas sin las cuales ninguna de las otras libertades son posibles eso hoy en día no lo tenemos en Chile no lo tenemos en salud no lo tenemos en educación un seguro único podría efectivamente nivelar esa cancha generar un piso básico sobre el cual puedan ser ejercidas todas las otras libertades dos se plantea muchas veces la desconfianza respecto a el rol de los privados yo quiero decir que no conozco ningún seguro ningún sistema que haya transicionado hacia un seguro público que no sea Norcorea o Cuba o quizá la República la RDA en Alemania en Alemania Oriental en donde la existencia de un seguro estatal haya eliminado los prestadores privados de hecho países como Corea profundamente capitalista profundamente libre mercadista etcétera tienen un seguro único con que está que regula la atención de múltiples prestadores privados más aún países como Gran Bretaña muchas veces se citan como ejemplo un seguro único la persona se olvida que el 90% de las interacciones de los pacientes con el NHS son con DP's y los DP's son médicos privados son médicos privados que atienden en consultas que reciben un pago a la consulta y que lucran por eso entonces se les paga en una lógica sanitaria es cierto pero no son empleados estatales y lucran con eso y hay DP's que ganan muy bien o sea digamos seamos súper sinceros pero prestan un servicio en una lógica sanitaria más aún en el mismo sistema inglés 7% de los de los atenciones hospitalarias son realizadas por prestadores hospitalarios públicos o sea privados o sea de hecho si bien esencialmente el sistema hospitalario es público también en Inglaterra existe Bupa también existen hospitales privados que muchas veces tienen que hacerse cargo efectivamente de lo que no se puede hacer cargo del NHS porque efectivamente el NHS en cuanto seguro si dice y le ofrece garantías a sus pacientes le dice mira yo tengo que resolver esto no importa cómo tu prestación tiene una garantía desde las hemorroides que efectivamente en Inglaterra tiene una garantía hay una garantía de resolución de las hemorroides hasta el infarto y si yo no cumple esa garantía te tengo que ofrecer una resolución en alguna forma y el NHS también ha recurrido a comprar el servicio por fuera entonces yo no conozco un sistema donde efectivamente un seguro único haya eliminado las prestaciones digamos los prestadores privados por otra parte creo que en esto hay 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 cierto cierta ideología en fondo yo recuerdo tomé un par de cursos cuando estaba en medicina dice de economía por profesores de la universidad católica en la universidad católica me acuerdo incluso ahí nos decían mire efectivamente hay cosas que hay monopolios naturales o hay ciertas situaciones en las que efectivamente el estado naturalmente debe prestar ese servicio o es mejor que lo presta el estado y son cosas evidentes que incluso se le hacen en cualquier curso básico de economía por ejemplo el ejército nadie estaría de acuerdo con privatizar el ejército que tuviéramos distintos equipos de mercenarios en el fondo compitiendo por quien combate mejor lo mismo con el tendido eléctrico que hubiéramos tomados 14 tipos de tendidos eléctricos unos sobrepuestos por otros empresas eléctricas compitiendo hay una lógica que hay servicios que son naturalmente monopólicos y en este sentido creo que es evidente que la integración del ente financiador ya sea en un seguro único que es lo que es viable ahora o en un fondo único que lo encuentro y podemos profundizar en esto lo encuentro inviable en la situación actual y lo encuentro prácticamente hoy en día lo encuentro un planteamiento que está en el nivel más bien de la utopía creo que el seguro único ha demostrado generar mayores eficiencias ha demostrado que disminuye gasto basura es decir disminuye todo el gasto que hoy podría ser en las ISAPRES hasta 30% de gasto que es en agentes de venta en personal dedicado a excluir a pacientes de licencia quitarle beneficio publicidad o sea una cantidad de gasto que no va en beneficio de los pacientes sin que por el contrario uno entienda cuál es el beneficio adicional de ese seguro uno se pregunta bueno este seguro aportará algo estará dejando algún beneficio logrará prestaciones más baratas logrará y no no se ve eso se ve que en el fondo las ISAPRES funcionan más bien como cajas pagadoras que llevan en un sistema de fee for service los recursos hacia una determinada clínica y no aportan en la eficiencia entonces en resumen quisiera decir que hay desconfianza que el seguro único llegó que en el fondo lo que tenemos que ver ahora es qué tipo de seguro único va a ser y que creo que acá la centro de la ISA está perdiendo la oportunidad de en vez de dejar que esto se llegue por inercia a un seguro único que va a ser nefasto en las condiciones actuales quiero decirle eso también creo que un seguro único que sea un hiperfonasa pero que no lo hayamos metido a modernización que no tenga mejor capacidad de pago que no sea absolutamente autónomo con mecanismos de alta dirección pública que no sea un fonasa en la lógica de la propuesta que se hizo en el CEP pero que eso va a ser un seguro único que no va a mejorar la atención va a ser un seguro inercial con un crecimiento simplemente del aparato estatal que no va a mejorar la atención entonces hoy la oportunidad para desde la centro de la ISA y decir mira ya está esto esto es a lo que llegamos históricamente ahora ¿cómo lo hacemos para modernizar? ¿cómo hacemos para avanzar en esto? modernicémoslo dejemos la ISA como prestadores de segundo piso pero demos también las garantías de que los privados van a poder estar integrados dentro de este seguro estatal y que efectivamente el Estado no va a preferir a alguien simplemente porque sea estatal o público o privado y que si efectivamente hay prestadores privados que lo hacen bien van a estar dentro de este seguro estatal y en eso yo creo que es donde tenemos que mostrar el valor de la actividad privada yo estoy convencido de que a nivel clínico a nivel de la prestación de servicios los privados pueden ser muy eficientes y eso se ha visto incluso en los sistemas digamos como el NHS algunas cosas por ejemplo los GP fueron mucho más rápidos en adoptar tecnología para digitalizar todos los servicios clínicos a diferencia del sistema estatal que fue mucho más lento porque era todo organizado estatalmente entonces creo que ahí hay los privados tienen natural capacidad de innovar de generar más y eso se puede mantener dentro del seguro único y creo que el rol desde la centro izquierda sería decir oye acá no es que queremos estatizar todas las clínicas no es que queremos sino que queremos que efectivamente las personas puedan acceder a los mejores prestadores ya sea públicos o privados pero que sean pagados en una lógica sanitaria y eso es posible yo creo que la oportunidad es ahora muchas gracias Juan Carlos para cerrar esta primera ronda la senadora Bois por favor oye bueno lo primero es agradecerte nuevamente Osvaldo el juntarnos a conversar yo creo que no puede ser más oportuno y me encanta además el tono que se ha dado en este panel después de tres semanas en que nos tienes conversando los días miércoles yo en el primer panel planteada y en el ánimo provocador que la peor reforma es la que no se hace y generó el debate que esperábamos y creo que eso refleja también desde la autocrítica no mirando hacia atrás sino mirando los aprendizajes hacia adelante algo que Juan Carlos planteaba como una oportunidad para la centro de derecha pero también diría una responsabilidad para los actores políticos desde donde yo estoy sentada yo no soy médico por ahí me dicen de repente doctora Goich pero eso me ha ganado la experiencia nomás he sido paciente muchas veces pero soy también asistente social y economista pero sobre todo tengo la responsabilidad de la gente que represento entonces el volver a decir mira acá porque estamos pero no tenemos los votos porque nos quedamos entrampados creo que después de lo que hemos vivido como país efectivamente no es aceptable así de simple o sea nadie lo entiende y uno no tiene explicación para eso entonces creo que quizás esa es la mayor lección de esta pandemia que tuvimos que dejar de lado diferencias que teníamos con actores políticos podemos plantearlas pero todos entendemos que aquí tiene que haber una autoridad sanitaria y que es la que dice comunica si te fijas como eso que tiene que ver con tender más puentes que trinchera somos capaces de llevarlo a la práctica esa es como una de las grandes lecciones y me gusta mucho lo que han planteado todos ustedes lo planteó en parte Carolina Manuel también Juan Carlos de que hoy día tenemos muchos más elementos que la práctica nos empuja para allá desde la construcción de la transición hasta cosas donde uno jamás hubiera pensado que un gobierno de derecha no es cierto dijera el sistema privado acá le intervengo y es con motivo de la pandemia pero rompe paradigmas ideológicos que antes se sentían solamente o se sentían como propietarios solamente de un sector creo que eso hoy día nos da un terreno mucho más fértil para decir aquí lo que tenemos que hacer es responder a la gente y desde ahí yo quiero situarme para pensar en cómo partimos desde acá yo siempre trato de hacer el ejercicio de pensar en una señora y hoy día una persona común y corriente en el fondo ¿qué es lo que le gustaría? ¿le gustaría poder ir lo más cerca de su casa? además yo pienso siempre en mi región querida en Magallanes lo más cerca de su casa si tiene un problema de salud a resolverlo ahí y ahí uno vuelve algo que fue con lo que finalizamos nosotros el foro que es el rol de la atención primaria o el primer nivel y cómo podemos partir desde ahí además integrando sistemas hoy día con el COVID-19 lo más vistoso es la batalla por los ventiladores o lo que pasa en la sala UCI no es cierto eso es lo que aparece más vistoso pero la real batalla deberíamos ganarla antes deberíamos ganarla en el territorio y ahí tenemos enfrentados a los alcaldes y esta cosa del reo de los datos y la pelea con el ministro y uno dice eso no es lo que quiere la gente probablemente me gustaría ir en las condiciones más seguras para mi salud por eso lo más cerca a mi casa si tengo dudas por hacerme el examen sin problema y que desde ahí me vaya derivando un sistema no en la lógica de que yo peleo con el sistema como pasa muchas veces o que me tramita sino que me acompaña entonces esto me parece que era Manuel que decía la centralidad de la persona de cómo rescatamos a la persona cómo lo podemos hacer también en sistemas que se articulan en torno a acompañar a una persona desde que nace hasta que envejece y en algo donde tú no lidias con lo administrativo no lidias con la cultura política sino que efectivamente lo que prima es la mejor atención si eso lo hace un público lo hace un privado que sea con las regulaciones adecuadas que sea dentro de la lógica de seguridad social la Carolina yo creo que en eso le puso súper bien pero nosotros tenemos ahí el desafío de cambiar el eje y eso también es un desafío cultural no solo legislativo no solo desde el diseño más académico sino en que cómo ponemos el eje en la prevención el cómo ponemos el eje en la responsabilidad que tengo yo pero también en el seguimiento de todo el ciclo de vida de una persona y yo creo que eso es algo que nos cuesta y de repente es mucho más fácil entrar en esta discusión claro del tipo de seguro que hacemos con las ISAPR pero dejamos de ver algo que para mí hoy día es mucho mayor desafío el porqué los diabéticos los más viejos son personas que corren más riesgo los hipertensos que tienen enfermedad de base o sea yo creo que ahí hay también una lección que nos está dejando la pandemia a donde tenemos que apuntar y finalmente cuál es la mejor herramienta son cambios de conducta y qué nos pasa a nosotros con el tabaquismo qué nos pasa con la obesidad o sea somos campeones a pesar de que hemos sacado leyes súper buenas reconocidas a nivel mundial pero miremos nuestros datos en obesidad entonces parece que algo estamos haciendo mal por ahí y yo quiero en esto como Osvaldo dejar planteado el tema cómo partimos una reforma que quizás es la atención primaria en integrar ahí eso tiene que ver con utilizar la tecnología que a mí me parece que lo decía o sea efectivamente hoy día la telemedicina se instaló y muchos temores que teníamos quedan de un día para otro despejados y las experiencias empiezan a ser súper buenas aprovechemos eso la dificultad de tener una ficha clínica que sea integrada hoy día estamos forzados en materia de recetas en materia de licencia electrónica son un montón de cosas que aprovechémosla y que nos permiten además integrar mucho más fácil los sistemas y que tienen que ver también esto de cómo la persona no es el recinto donde va el dueño del resultado de su examen sino que es algo que está al servicio de la atención con los resguardos necesarios entonces dejar planteado esto de cómo cambiamos el eje también en materia del rol de la atención primaria como entrada efectivamente y el seguimiento y acompañamiento a la persona durante todo su ciclo vía durante todo el ciclo de la enfermedad y no este salto que hoy paso del que me encantaría fuera mi equipo de cabecera no solo el médico a que me mandan a hacer la biopsia a un centro donde tengo que esperar con todo lo que significa en los otros factores creo que eso es clave también cuando la pandemia no muestra el peso los determinantes sociales en salud que van a ir quedando en el fondo a medida que pasa el tiempo ahora cada vez más en evidencia la diferencia de una cárcel donde se genera un poco de contagio a una comuna del barrio alto o en la pintana o en alto o en Puerto William todo tiene sus especificidades después en el tema de FONASA creo que lo han tratado bastante yo comparto que ahí hay un punto puesto sobre la mesa y una oportunidad que debería ser una etapa inicial en términos del diseño de las modificaciones institucionales una reforma desde el punto de vista institucional y creo que hay que aprovecharlo y también de alguna manera amarrarlo estoy pensando siempre en lo legislativo o sea hoy día hay un proyecto ahí y quizás si uno empezara a ordenar como vamos dándole viabilidad como trabajamos en la transición o sea tomemos ese proyecto digamos partamos por ahí yo pienso no podría ser lo mismo partir del proyecto de ISAPRES que tenemos en el Senado porque ese es un proyecto que está torcido que por más que le hagamos cambio no vamos a llegar porque no se hace cargo del tema de fondo ¿no es cierto? se hace cargo a tirones hemos tratado de que se haga cargo de la transición pero tampoco lo logramos en el fondo es un marco legislativo que hoy día me parece que no nos sirve sí creo que es mucho mejor el proyecto de FONASA desde ese punto de vista y creo que ustedes han puesto súper bien la discusión sobre cómo se diseña más allá de eso pero creo que hoy día estamos en condiciones de ir encontrando puntos de acuerdo yo no quiero dejar de mencionar solo un par de puntos creo que es bien importante hoy día mirar todo lo que tiene que ver con incentivo y formación de recursos humanos porque si no miramos eso nosotros podemos cambiar la estructura de las instituciones de salud pero finalmente la competencia por quienes atienden se nos escapa de las manos y eso tiene que estar asociado a los criterios sanitarios como lo han dicho ustedes ¿no es cierto? esto no puede ser que forme el Estado y después compita el privado se lleve a los profesionales y eso no son solo los médicos y no haya ninguna posibilidad de competir o sea nosotros tenemos que sacar de ese esquema de la pelea por remuneraciones pero también reconocer el que hoy día la diferencia es abismante entonces yo creo que poner ese paquete y lo mismo el tema de la investigación el cómo la investigación es un objetivo país y eso también tiene que garantizarnos la integración entre todos nosotros siempre ponemos la cifra de cuánto dedica el país a investigación pero yo creo que no se trata de eso sino el cómo son objetivos país donde lo público y lo privado también se integran yo creo que ambos temas son parte de las cosas donde nos puede resultar más fácil encontrar acuerdos además y camino de trabajo conjunto y mencionar dos temas que también yo creo que son aprendizajes o sea la pandemia nos dice quizás estamos enfocados en ciertos temas de salud y hay otros que no entró por la ventana no es cierto y no nos desestabilizó nos cambió todo lo que teníamos programado y nos obliga a reaccionar no es cierto hay nosotros en materia de envejecimiento tengo un amigo que siempre nos dice que es un tsunami de envejecimiento y del cual no nos estamos haciendo cargo y eso también queda hoy día en evidencia o sea conversemos con el hogar de Cristo con la Fundación La Rosa y la incapacidad de hacernos cargo los temas de cuidado y de nuestros adultos mayores hoy día que es al desnudo así ¿qué hacemos ahí? más allá del discurso de lo bonito que es hemos sido incapaces de abordarlo efectivamente con la fuerza que tiene que tener y eso tiene que ser una mirada un aspecto clave ¿no es cierto? para una mirada más integral en términos de reforma y lo mismo el tema de salud mental que además yo creo que en eso vamos a seguir viendo lamentablemente las implicancias del aislamiento qué pasa con nuestros niños y sigue siendo el patio trasero o sea mientras nosotros no tengamos que ir nosotros hablamos como de variedad o sea tratarla igual de la salud física y los adolescentes deberían tener un control así como tenemos los niños control de niños sanos un control de salud mental obligatorio y como apoyamos además ahí al entorno familiar eso debería ser así como el plan de vacunación de alguna manera sí queremos hacernos cargo de temas que son dramáticos en nuestro país y esas cosas siguen estando yo siento nuestras discusiones de senadora de la mirada social que yo creo que hoy día tiene que quedar también integrada junto con lo que hagamos más en lo estructural ¿no es cierto? yo hablo ahí como del marco institucional en materia de salud muchas gracias senadora les quiero pedir ahora con mucho más breve para poder cumplir con el tiempo hay dos preguntas muy importantes que salieron desde las personas que nos están escuchando y quiero transmitírselas a ustedes para cerrar este ciclo la primera tiene que ver con la posibilidad de tener con esta mirada de la centralidad en las personas entendiendo las personas como seres sociales que viven en el territorio y por lo tanto el papel clave de la atención primaria ¿cómo podría existir una lógica de atención primaria común para todas y todos los chilenos sin distinción alguna? por lo tanto desde este modelo de atención común poder también mirar las particularidades particularidades de las regiones la persona que hizo la pregunta claramente es de una región y también las particularidades del ciclo vital como dice la senadora de los jóvenes de los adultos mayores y muy ligada a la primera pregunta de poder tener entonces un modelo de atención común universal ¿cómo entender la aspiración que tienen algunos grupos de población por tener libertad de opción en un sistema de salud? y ahí hay varias derivadas uno está la contradicción la paradoja que se da que es bastante violenta de que solo algunos pueden tener opción y no las tienen todas y por lo tanto no todos tienen la misma libertad entonces eso primero choca desde el punto de vista de si uno entiende a los seres humanos como iguales en dignidad y la segunda derivada es si el país es capaz de soportar una entre comillas libertad de opción sin sentido sanitario cuando hablo de sentido sanitario si la libertad de opción es para caer en manos del sobre del sobreconsumo de prestaciones del consumo ilimitado de proporciones esa libertad de opción no es sostenible menos para un país como el nuestro que tiene recursos muy limitados en salud y por lo tanto esas son las dos interrogantes con que quiero para hacerme cargo de las preguntas de los que están participando con nosotros que están escuchándonos son en esas dos órdenes de cosas en un sistema futuro en lo que tenemos la obligación ética y moral de construir como estamos viendo estos dos aspectos el tema de un modelo de atención común universal y el tema de cuál es el espacio de opción para las personas Carolina Velasco gracias es difícil ser el primero uno tiene menos tiempo para pensar así que consideren eso en mi evaluación a ver la centralidad de las personas es justamente o el poner al paciente al centro en palabras como de los que han estudiado este tema pasa justamente por tener un sistema integrado yo creo que aquí se cae tanto el sistema privado como público en aseguramiento y creo yo que ahí se me van a escapar varias porque no tuve suficiente tiempo para pensarla todas pero yo creo que ahí hay tres al menos ejes importantes el primero es tener un plan de salud completo y garantizado si la salud mental queda fuera del plan de salud no va a ser parte de esa integralidad el envejecimiento o el cuidado de las personas mayores está fuera el plan de salud evidentemente tampoco va a ser parte de esa centralidad de la persona o atención integral en la vida y en los distintos niveles de atención en un momento de su vida llámese atención primaria y atención hospitalaria que tampoco conversa entonces y eso lleva a un tercer desafío que tiene que ver con el trato de la persona también porque poner al paciente en el centro significa decir está bien ahora voy a preocuparme del usuario por muy mercantil que suene también porque significa yo quiero y lo decía la senadora yo quiero pensar que esta persona no va a tener que preocuparse de los trámites sino que simplemente le van a decir mire usted está con este problema vaya acá le va a atender x y y y después va a tener este resultado etcétera entonces no que la persona va a tener que ir a hacer la cola esperar y pedir que lo atiendan de cierta forma entonces eso también pasa por poner al usuario al frente y eso significa modernizar la gestión o sea eso es muy simple y es muy básico quizás en la en la atención más comillas centrada en el usuario privada de otros ámbitos que cuesta verla más al menos en el sistema de salud actual desde el punto de vista prestador entonces ahí yo creo que hay que modernizar la gestión hacia el usuario y eso pasa entonces bueno ya lo hablamos no lo voy a repetir por modernizar todo lo que tiene que ver con la gestión de la propia administración de los prestadores estatales pero en el sector privado también se queda corto no tanto en ese ámbito sino más bien en el ámbito de que la persona pueda tener un camino fácil de seguir o sea en la atención privada no existe un médico de cabecera como en la atención primaria de salud estatal de hecho voy a poner una experiencia propia mi médico de cabecera es mi ginecólogo que evidentemente no es un médico de cabecera en el sentido que no es un médico general pero es la persona que uno tiene más cercana yo tengo varios hijos entonces finalmente recurro a él pero sin duda no debiera ser así y cualquier otro problema uno se deriva a un otro especialista y termina sin poder buscar o sea sin poder saber dónde buscar por tanto en ese sentido me parece que el eje uno es tener un plan de salud que cubra todas las necesidades y ojalá poder replicar algo de esta idea de tener un médico general o una atención primaria de salud también en el sector privado y eso creo que tiene que ver con la forma en que nosotros estamos hoy día pagando en ambos sistemas voy a dar un salto aquí a otro nivel de la conversación en el sentido de que me voy al ámbito de cómo se paga hoy día la atención vamos al sector estatal cómo le pago a la atención primaria le pago un monto per cápita independiente de cuántas veces lo vea y si le resuelvo o no el problema de salud y después por otro lado pago a los hospitales en base a un pago histórico y a un fee for service mezclado un pago por servicio ninguno de los dos métodos es muy bueno ahora estamos avanzando a GRD este año y vamos a ver qué es lo que pasa pero cuando miro esos pagos completamente desconectados lo estoy pagando por una parte la atención primaria para que resuelva cosas que están dentro de un plan de salud familiar pero si puede la atención primaria traspasarlo a la atención secundaria lo va a hacer porque se saca de alguna manera un paciente encima en el sentido de que tiene una carga que recibe el mismo pago por esa persona independiente que la vea una o mil veces o le resuelva o no le resuelva el problema cuando yo estoy pagando un prestador en red por decirle mire usted hágase cargo de la persona resuelva el problema no me importa si usted lo hizo con el médico A, B o C o el sistema digamos o con el atención primaria completamente o también integró la atención secundaria bueno eso es un eso es una un problema de la parte prestadora ¿cierto? y por tanto yo buscaría que uno tratara de integrar eso tanto mediante el método de pago como mediante un plan de salud que integrara toda la atención de la vida va a ser que la pregunta que nos hace es difícil porque nos habla de toda la vida ¿cierto? además de los distintos niveles entonces estoy tratando de hacerlos converger y eso me pasa en la tercera parte ya que estamos tan como abiertos a estas distintas conversaciones mundo público mundo privado creo que también sería interesante y lo mencionaba la senadora hoy también que la ficha y la información de la persona pueda traspasarse de una institución pública a una privada si una persona está hoy día atendiéndose en una institución aseguradora privada pero resulta que su historia clínica está en la atención primaria de su domicilio porque le queda más cerca en el consultorio de su comuna ¿por qué no va a poder tener acceso el doctor especialista que está en la atención privada o etcétera porque cambió su atención del pasado digamos en FONASA futuro en ISAPRE porque eso tiene que no conversar más aún ¿por qué no podría una ISAPRE modernizada ¿cierto? contratar también servicios comillas de la atención primaria de salud del Estado hoy día eso es impensable y no se le permite entonces si estamos pensando en un mundo en que puede conversar el mundo público privado asegurador y prestador ¿por qué no pensar en eso también? y ahí yo creo que no es tan difícil pensar como ocurre en otros países esto no es tan raro yo soy menos pesimista que Carlos yo creo que en otros países o sea uno ve en otros países que funcionan efectivamente aseguradores del Estado que se preocupan específicamente de ciertos grupos aunque yo preferiría que se preocuparan indistintamente de dónde proviene la persona sino que más bien de lo que persona elige conviviendo con prestadores y con aseguradores privados no sé el caso de Colombia se me viene a la mente ahora la rápida no tengo respuesta o sea tantos ejemplos pero creo que eso si uno fuera un poquito más abierto en el sentido de permitir esa conversación entre el mundo público y privado y no cerrarlo aquí si estoy en el público solo me atiendo en el público o paso a la libre elección donde ya no conversa con la parte pública de FONASA porque la libre elección no tiene acceso a la ficha que tuvo la APS en atención estatal bueno creo que ahí hay un tema de apertura y de modernización y de también que también tiene que ver con la ficha clínica con esta posibilidad de acceder para el paciente o el médico tratante a la información de las personas que si pudiese avanzarse mucho más yo creo que hoy día los sistemas son demasiado cerrados en si es público o público si es privado o si es privado y no pueden conversar entre ellos yo creo que ahí se puede dar un paso para poder dar una atención mucho más integral también y segundo la libertad de opción se repite quizá la misma receta en el sentido de que hoy día en el mismo FONASA tienes separado al que va la libre elección del que en cuanto a métodos de pago en cuanto a la información en cuanto a quienes pueden o no incluso acceder si es que va a la libre elección o si es que va a la atención institucional y eso no debería ocurrir si uno si uno determina que el plan de salud cubre los beneficios a, b, c digamos desde que uno nace hasta que muere por tanto uno pudiese esa aseguradora sea FONASA sea la nueva ISAPRE contrata ciertos servicios en un mundo público y privado indistintamente porque le va a garantizar a la persona que va a recibir los servicios que busca independiente del prestador y si hay un sector una región donde solo hay un prestador del estado bueno tendrá que ser ahí cierto y exigírsele lo mismo que a otros sectores donde hay un déficit en el otro sentido o donde hay un exceso de ambos digamos y se puede optar con mucha mayor fuerza y ahí el asegurador si tiene un rol importante que cumplir porque es cierto que cuando hay pocos prestadores entonces el asegurador es quien tiene que exigir para que la persona reciba su servicio hoy día como está planteado el mundo donde a la ISAPRE no se le permite contratar con ningún prestador estatal y a su vez la persona o se atiende en la modalidad de atención institucional o en la libre elección y se casó con una u otra digamos porque los sistemas no conversan me parece que hoy día eso es poco real por tanto también tendríamos que en ese sentido flexibilizarnos y permitir que esos mundos conversen solo de esa manera tú puedes comillas ejercer tu libertad de opción de una manera asegurada porque hoy día para ir a la libertad de opción en FONASA tengo que pagar y si quiero todavía tener aún más libertad de opción tengo que irme a una ISAPRE pero ahí no puedo volver a FONASA o un prestador FONASA entonces ya no tengo acceso al médico de cabecera me parece que esa separación en un mundo moderno como el actual y como lo que hemos visto que se pueden conversar hoy día está obsoleta gracias Cristóbal si me quedé pensando un par de cosas de lo que decía Carolina yo creo que hay algo que hay que como recordar que esta idea de como los sistemas o subsistemas paralelos es una cosa como súper latinoamericana cuando uno mira como el mundo y uno hace esta pregunta de como usted se atiende en un sistema público o un sistema privado hace poco sentido porque nosotros tenemos una idea de estructuración segmentada de un sistema de salud que yo repito esto es un sistema de salud pese a que a veces se habla de que hay un sistema privado y un sistema público no hay un sistema de salud dentro de este sistema de salud chileno se han generado componentes que administran distintos ámbitos públicos privados yo creo que esa forma de pensar que nos hace muy mal y que se manifiestan múltiples cosas por ejemplo cuando uno trabaja en un hospital público o en un consultorio hay el concepto del extrasistema no sé si alguien la gente que no trabaja digamos dentro del sector salud lo conoce pero si usted se atiende en un consultorio y lleva su resultado su examen del laboratorio privado de la zona ese laboratorio se considera un laboratorio que viene del extrasistema y eso está metido como en la cultura institucional también está como metido desde cómo funcionamos y eso es súper terrible porque hace que efectivamente ya sea para avanzar en un sistema único donde participen bajo las mismas normas actores públicos o privados o donde haya solo actores públicos en cualquiera de esos dos escenarios uno tiene que hacer reformas profundas yo no creo que exista el escenario como de la reformita aquí yo no soy como que quiero insistir cualquier de los dos escenarios requiere cambiar profundamente cuestiones institucionales y cuestiones culturales de cómo funciona nuestro sistema de salud creo que el tema de la atención primaria es como uno de los caminos relativamente sencillos por los cuales uno podría avanzar hacia efectivamente generar un sistema que sea universal la cobertura de la atención primaria de salud está ya instalada en todo el país hoy día ya la mayor parte del territorio nacional tiene la mayor parte de las atenciones de salud dada por los centros de atención primaria y hay que pensar que territorialmente también las poblaciones que se sapre y que no se atiende o no es beneficiario digamos de los centros de salud familiar está muy concentrada geográficamente en ciertas zonas del país habitualmente grandes ciudades y dentro de esas grandes ciudades también en ciertas zonas geográficas por lo tanto y que además se da de que suelen ser las zonas geográficas de mayores ingresos donde también las municipalidades tienen en general centros de salud familiar que tienen mayores recursos entonces yo creo que hay una oportunidad donde la ingeniería de la reforma es relativamente sencilla donde no se requieren excesivos recursos adicionales y donde uno podría hacer un primer paso de universalización que es que toda persona independiente del tipo de seguro que tenga tenga acceso a la atención primaria de salud que hoy día es municipal de manera universal con un plan de beneficio explícito que se entregue dentro de la atención primaria eso es algo que como digo es relativamente sencillo de implementar y que nos permitiría avanzar también en varias cosas de mejoramiento de la experiencia de las personas en términos de la integración que tienen los servicios que se les ofrece y relacionado a eso el tema de la libre elección hay que ser muy claro la libre elección como esta idea que nos han instalado las ISAPRES de libre elección es algo que no existe en el mundo los sistemas de salud en el mundo no funcionan así hay excepciones rarezas como puede ser el sistema de salud estadounidense en los cuales la persona decide dónde se atiende con quién y qué nivel de complejidad en cualquier momento y esa decisión está evidentemente mediada de su capacidad de pagar cuando hablamos de sistemas de seguridad social el rol que tiene la atención primaria ya sea como la entendemos en Chile o a la inglesa o a la alemana donde hay un médico de cabecera él es el que articula toda la atención de la persona la persona no va a ver un dermatólogo no va a ver un neurólogo directamente entonces como que hay que poner en contexto a quién nos referimos con libertad de elección si ustedes me dicen libertad de elección a la ISAPRES que tenemos en Chile esa libertad de elección está en extinción en el mundo y hay que decirlo con mucha seriedad o sea quien en el fondo quiera o quiera defender ese tipo de libertad de elección yo creo que no que no está siendo sincero en términos de cómo cómo han sido las trayectorias las discusiones de organización del sistema de salud en el mundo a los cuales todos han ido convergiendo independientes si tienen aseguramientos privados o públicos entonces ¿a qué nos referimos con libertad de elección? porque a mí me hace pleno sentido que las personas tienen mucho que decidir con respecto a con quién quieren atenderse evidentemente pero ¿cómo funciona entonces en otros países? por ejemplo en Inglaterra uno puede elegir el GP con el cual uno quiere atenderse o uno podría imaginarse en lógicas territoriales como las que tienen nuestro sistema de salud que es un valor que no tienen en otros países del mundo y hay que utilizar es que uno debería también tener una lógica en la cual las personas por ejemplo se atenden en un centro de salud familiar hoy en día se le asigna a un médico entre comillas al azar o sea usted está asignado a un sector dentro de sus SFAM pero usted como usuario del sistema no tiene mucho de decisión en términos de si me quiero atender con el médico uno, dos, tres o cuatro que está dentro de ese SFAM ahí hay espacios dentro de una lógica pública como la que tenemos hoy en la cual podríamos avanzar en ese lado entonces yo creo que hay muchísimo en lo cual se puede avanzar de darle más espacio a que las personas puedan decidir más ámbitos de su trayectoria dentro del sistema de salud pero dentro de un realismo de lo que implica efectivamente un sistema que tenga eficiencia y que logre acceso con equidad y la lógica libre de elección mediada por la capacidad de pago ese no es el camino y espero que eso esté muy claro digamos cuando estamos hablando de incrementar libertad de elección perfecto pero no a través de gasto bolsillo y a través de saltarse listas de espera y mediar básicamente por mi capacidad de pago la posibilidad de acceder antes a un especialista o a alguna otra atención muchas gracias Cristóbal Manuel sí bueno mi primera reacción a tu pregunta es que yo creo que lo que algunos confundieron como fortalecimiento de lo público más bien alude a propósito de la pandemia más bien alude al fortalecimiento de la función de rectoría de los sistemas de salud que eso obviamente es esencialmente un rol del estado y la organización del estado administrado por el gobierno de turno entonces todo lo que tenga que ver con fortalecimiento de la función de rectoría si es muy importante rescatar que no tiene nada que ver con la función de aseguramiento o financiamiento o la función de prestación que era la que hemos estado hablando mayoritariamente en la conversación previa voy a poner como un ejemplo lo que quiero decir por ejemplo cuando venga el desarrollo esperemos lo más pronto posible de la vacuna la vacuna se va a convertir en un bien público global digamos de esta pandemia y todos los países nos tendremos que probablemente coordinados desde la OMS nos vamos a tener que poner de acuerdo en cómo lograr si es que alguien logra dar con la vacuna y es exitosa y es inocuo etcétera y cumple con todos los requisitos para que toda la población mundial tenga acceso lo más pronto posible y cada país verá la manera cómo tiene de regular eso y fundamentalmente de financiarlo hay que recordar que además desde el punto de vista ya no solo sanitario sino que de la teoría económica los bienes públicos no son asegurables los bienes públicos son otorgados por la función de rectoría y esa es la función de rectoría que yo creo que nos enseña y está en el discurso de Macron probablemente hay muchos que se han viralizado de fortalecer esta mirada global de bien público desde la organización desde los ministerios o los sistemas de rectoría que tengan los distintos sistemas de salud en el mundo dicho eso a tu primera pregunta yo creo que el tema de el modelo de atención tiene que ver con el fortalecimiento de esa función de rectoría para que podamos establecer como muy bien lo decía Carolina un plan de salud universal común asociado a un modelo de atención que sea que sea dado por el sistema público ya sea dado que sea por el sistema privado prestador o regulado mediado en el financiamiento por un sistema de seguro público o un sistema de aseguramiento de seguridad social con participación privada es la rectoría la que debe construir y articular este acuerdo y eso es lo que nos falta desarrollar y espero que la posibilidad de llegar a un acuerdo tenga que ver con construir estas necesidades y demandas que señalaba Carolina que las ha puesto ahí varias de ellas ¿no es cierto? Carolina Gocho luego articularlas en un plan de salud universal y como nos dice la persona que nos hizo la pregunta finalmente cerrar con un modelo de atención de cómo se va a integrar en los distintos niveles y eso es parte de la función de rectoría que nos ha faltado desarrollar que nos quedó trunca en la reforma del 2005 y que por cierto sería el gran desafío que hay que cometer ahí permitiendo particularidades como flexibilidad por ejemplo yo hablaría de un plan de garantías por región ¿por qué honor? ¿no tienen por qué ser hoy día a las 95? 85 garantías iguales en todas las regiones o en todas las realidades hay patologías mucho más prioritarias en una zona que en otra y permitir ahí un grado de flexibilidad acorde a las necesidades y a la centralidad de las personas en cada uno de sus lugares o territorios esa sería mi aproximación a la primera pregunta y la segunda y última respecto al tema de la libertad de elección yo no sé cuáles son los datos de Juan Carlos pero los datos uno puede tener derecho a tener opiniones pero no derecho a tener distintos datos es que el el FONASA tiene hoy día 14 millones y medio de personas y eso es un 75% de la población no un 82% y las ISAPRES tienen hoy día el 18,2% de la población de 3 millones y medio y desde la reforma del 2005 en adelante la ventaja que tuvimos es que el aseguramiento en Chile subió hubo prácticamente un grupo de cerca de 5 millones de personas que pasaron de estar desde fuera del aseguramiento y que se incorporaron activamente reduciéndose drásticamente el número de personas que no cotizan formalmente ni en uno hoy día tenemos el orden del 1% que está fuera del sistema el otro 4 a 5% lo constituye la población que depende del sistema de las Fuerzas Armadas de Salud ahora y por lo tanto ambos sistemas han crecido y por qué hago esta mención porque además cuando tú haces encuestas de elección entre un sistema y otro y la UNAM lleva 11 años haciendo esta encuesta tú llegas a determinar que del orden de 4 millones a 5 millones de personas todos los años deciden si se quedan en FONASA si se salen de FONASA o se quedan en ISAP o se cambian de ISAP o se mueven entre uno hay personas puede que en el neto puede que en los flujos netos no veamos eso pero eso es como un iceberg debajo del neto al final hay del orden de millones de personas que se están cambiando por distintas razones porque perdieron el trabajo porque porque con una mejor renta se cambian a un sistema porque a pesar de tener renta prefieren más la solidaridad y protección del FONASA en fin hay personas que están decidiendo todos los días y yo creo que en un sistema de multiseguro ese tipo de elección a eso me refiero debiera ser preservado y estimulado en términos de que las personas pueden elegir de mejor manera por el sistema de salud que más le convenga por lo tanto siento que hay ahí un sentido de libertad de elección que se puede regular en la prestación con lo que algunos llamamos la libre elección regulada como yo aludiendo al comentario que hace Cristóbal nosotros hemos acuñado desde el mapa hace rato el concepto de libre elección regulada que no es la libre elección del libre albedrío sino que es la libre elección dentro de por ejemplo lo que es el ejemplo del GP en Inglaterra en Inglaterra todas las reformas de modernización del Estado de lo público han buscado aumentar la capacidad de elección regulada la gente elige el GP hay indicadores por médico está el box system el sistema que todo lo ve en Inglaterra con todo todos los médicos tienen sus indicadores de resultados cuál es el grado de vacunación cuál es el grado de control de muerte y mortalidad el grado de control de los diabéticos y la gente elige por eso estándares cuál es el mejor médico de atención primaria que le puede dar un mejor servicio la gente puede elegir también en los hospitales en España hay varias provincias españolas sobre todo con los modelos de concesión hospitalaria donde se indican indicadores para que la gente pueda elegir de qué hospital atenderse y moverse con el per cápita de la atención hospitalaria y yo creo que esas cosas además se pueden introducir también a nivel de la prestación esos serían mis dos comentarios gracias Manuel vamos a hacer un cambio de orden en esta fase final porque Juan Carlos está siendo entrevistado por un canal de televisión porque él es muy conocido así que lo vamos a esperar iba a dar una entrevista corta mi hijo me llamó por teléfono y me dice espérenme espérenme porque no quería perderse el final así que Carolina Goy senador por favor oye Esbaldo y además esto es una feliz coincidencia porque a mí me están llamando para volver a la comisión mixta en que estamos viendo la modificación al seguro de su santidad así que seguramente voy a hablar y voy a volver pero la persona que me reemplazaba ya no puede seguir pero yo quiero primero alegrarme de cómo vamos avanzando porque creo que en las dos preguntas tú lo que nos haces es provocarnos también para encontrar una ruta común yo me refería harto en mi primera exposición al tema de la atención primaria y creo que allá hay un camino hay un camino que de repente porque nos quedamos como en lo que estamos acostumbrados a hacer y a discutir nos vemos y creo que Cristóbal lo planteó súper bien podemos ahí quizás empezar a construir una propuesta y en esto yo creo que si algo tenemos que construir también son confianza confianza donde hay desconfianzas instaladas por cosas evidentes cuando se habla del privado pensamos en la colusión de la farmacia hay imágenes que han sido muy duras en materia de salud y cuesta más por una cosa humana mostrar las cosas positivas que existen muchas y muy virtuosas de la colaboración pública-privada yo creo que lo mismo pasa en demostrarnos a nosotros de ir generando confianza que podemos tener una ruta común que eso es posible y yo creo que ir dándole viabilidad es necesario también para avanzar en reformas más de fondo o que quizás parecen más complejas porque no por ser simple no son cosas de fondo entonces yo creo que ese camino es importante darle continuidad y Osvaldo tú has aprovechado aquí el chasis de la universidad no es cierto académico para convocarnos a un diálogo y eso no fue sin una intención detrás muy positiva y que yo valoro que ojalá podamos seguir avanzando en eso y yo quiero ofrecer el chasis que tenemos también desde la comisión de salud del senado hemos estado tratando de coordinarnos harto con los diputados también para continuar este diálogo yo primero quiero plantear y ojalá lo podamos hacer en torno de la atención primaria y pedirles a todos ustedes que nos ayuden también en eso cuando desde el mundo técnico desde el mundo académico empiezan a haber coincidencias eso también nos ayuda al mundo político a encontrarnos eso como respuesta añadiendo al primer planteamiento y lo segundo cuando se plantea esto de la libertad de elegir yo creo que eso también es una reflexión que probablemente mucha más gente va a estar abierta hoy día frente a lo que nos ha pasado la pandemia a repensarlo o sea cuál es efectivamente la libertad que yo tengo o volviendo desde otro lado a lo que planteaba Carolina Mitocaya al principio y que desde aquí volvamos a los principios de seguridad social cuando no es mi ahorro y que es mi cuenta para mi jubilación porque yo puse la plata sino que es como el Estado me garantiza los recursos y la cotización previsional no es lo mismo que una cuenta de ahorro para eso hay otros instrumentos pero claro estamos metidos en un sistema que nos ha repetido por muchos años que esto es mío y eso tenemos que vencerlo pero también enfrentamos la desconfianza de la gente entonces como vamos dando seguridad es ahí cuando Manuel nos plantea el concepto de lo público del bien público del Estado regulador para garantizar algo que es parte de la seguridad social es distinto ¿no es cierto? y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de reinstalar la libertad que yo tengo en la dimensión que corresponde a algo dentro del marco de los principios de seguridad social y ahí se entiende absolutamente distinto pero también hoy día queda en evidencia yo el otro día en una entrevista partía diciendo aquí tenemos al primer ministro británico que ¿dónde se atendió? se atendió en la salud pública y podríamos poner muchos ejemplos de eso y probablemente en Magallanes si alguien se enferma ni va a pensar en ir a la clínica va a ir al hospital porque es ahí donde se puede tratar con seguridad y eso hoy día se ha ordenado entonces creo que esto tiene que ver con ir derribando también temas culturales pero ir planteando con claridad o sea si estamos de acuerdo en principios de seguridad social y creo que en eso hoy día hay mucho más acuerdo eso tiene implicancia respecto de lo que yo como persona le puedo cobrar al Estado que haga le puedo cobrar a la sociedad que haga y donde está el espacio de libertad y un punto que para mí es clave también respecto de eso es la transparencia porque hoy día tú dices claro quizás pagando tú tienes libertad de escoger pero ¿qué es lo que escoge? ¿qué es lo que te otorgan? ¿cuál es la transparencia que hay ahí? me parece que Carolina decía no necesariamente porque sea privado y porque tú pagas o porque eliges tienes menos espera en una sala de urgencia o tienes mejor calidad de servicio yo creo que ahí hay mucha opacidad todavía mucha opacidad y en materia de salud en temas donde tenemos que nosotros tener una regulación más clara pero que también la persona tenga mejor información para saber qué le están dando cuáles son sus posibilidades de reclamar cuánta gente en eso acepta y porque me lo dice el doctor y porque en el fondo era en la clínica y sin embargo se están vulnerando muchas veces el derecho entonces en eso en materia de transparencia de formar a las personas con la capacidad de saber qué es lo que tienen derecho a exigir también independiente si paga o no paga me parece que tenemos que avanzar yo con eso Baldo pido permiso para volver a la comisión les doy muchas muchas gracias a todos de verdad por este espacio para mí es súper importante y dejar los invitados a que podamos darle continuidad desde un espacio que puede ser un próximo encuentro un próximo seminario que convoquemos desde la comisión de salud acá del senado te vamos a cobrar la palabra senadora yo creo que es muy importante seguir conversando y si se hace desde el alero de la comisión de salud del senado yo creo que va a ser muy valioso así que gracias por participar y que estamos en contacto gracias bueno estimadas estimados veo que Juan Carlos todavía está dando su entrevista así que ya vamos a tener que ya por hora ya tener que cerrar efectivamente hay un pendiente enorme y creo que vamos a tener que contribuir desde la academia desde los centros de estudios como el papel de Carolina Velasco contribuir a que la ciudadanía pueda decidir y pueda decidir democráticamente y ahí me cuelgo a las palabras de Cristóbal yo creo que tenemos que generar las condiciones para que Chile decida y confiar en la ciudadanía creo que también este debate este debate desde el punto de vista de las distintas posiciones ha sido también un debate elitario un debate que ha estado dentro de las paredes de la academia de los partidos políticos de ciertos grupos pero creo que tenemos el deber y la responsabilidad de hacerlo ciudadano y en la medida que sea más ciudadano tenemos que dar poder a que la ciudadanía pueda efectivamente reclamar a quienes elige que hagan los cambios que se deben hacer y en la línea de los cambios que se deben hacer hoy día al menos al menos hoy día quedó digamos claro que hay puntos en que es plenamente compartido por todos y ahí yo quiero rescatar el tema de que todas las personas en este país independiente de su condición socioeconómica tengan un plan universal que no permita discriminación ni abuso ni todo lo que las personas legítimamente expresaron en el estallido social estallido que ha quedado suspendido por la pandemia pero evidentemente que como sociedad aún no hemos dado cuenta debidamente y por tanto ante ese reclamo enorme fuerte de mayor digamos posibilidad de materializar el derecho a la salud el tema de que de un plan universal es algo urgente que consigamos y evidentemente en esa misma línea de universalizar derecho el tener una atención primaria para todos y todas que sea capaz de hacerse cargo cercana cálidamente de las necesidades de las personas creo que también sería un tremendo avance así que más allá de las discusiones técnicas en las cuales estamos todos conscientes y agradezco la humildad intelectual de Cristóbal decir bueno si los sistemas al final salvo el de Estados Unidos que sabemos no funciona pero el resto cumpliendo ciertos supuestos pueden funcionar el tema es el tipo de sociedad que queremos cuál es el estilo sociedad y eso tenemos que generar que la ciudadanía tenga el poder para que finalmente sea la ciudadanía la que rompa estos bloqueos estos desempates y podamos tener un mejor sistema de salud así que bueno en nombre de la universidad quiero darle un abrazo a cada uno de ustedes y vamos en conjunto yo creo que cobrar esta oferta que hizo la senadora porque creo que hay que traspasar al mundo político con el apoyo del mundo académico y el mundo de los que estamos preocupados las políticas públicas la responsabilidad de ya avanzar decididamente los cambios que la población necesita así que un abrazo gracias